Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las 3 primeras cajas con el link de la descripción. ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Y no el nuevo vídeo, sino el vídeo. Hoy vengo con Tita Marea. Sabéis que se descargó Counter, está jugando todos los días conmigo en directo. Es bastante valida a tenerse... Abstenganse en personas que ya lo sabemos, que lleva 15 horas jugadas, 20 como mucho. Es su primera partida de dos contra dos. ¿Sabéis que llevo racha de victorias? Lo que estoy haciendo hoy probablemente sea el ir directo con un coche a 100 por hora y estar a 2 metros de una cantidad. ¡Vamos! ¡Muerte segura! ¡MARI! Es dos contra dos, o sea, me tienes que hacer un montón de caso, ¿vale? Vale, pero tú sabes que yo el mapa no me lo sé. Si me dices ve a no sé dónde, voy a quedarme con una cara de a cuadros. De no sé dónde es, no sé dónde. En un minuto yo te enseño el mapa. Te voy a decir lo que es larga y lo que es salto. Y lo que es punto. Larga, salto y punto. Sí. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Sususususta! Yo me conformo con que mates a 4 en toda la partida. Pero si 4 es lo que mata en 5 contra 5. ¡Hostia, cuida el susto! Que la última partida quedé 2 veintipico. Confirmando partida, ¡ay, mi madre! No hay marcha atrás. ¡Aceptele, güey! ¡Ay, mi madre! Vale. Es que es larga, ¿no? Eso es punto. La fuente es punto. Dentro de la fuente se puede plantar. Solo dentro. Eso, donde estás, aquella zona de allá es larga. Larga, vale. ¿Qué rangos serán, Mari? No sé, pero tengo mucho miedo. Y yo, yo. Vale, ¿y esto de aquí qué es? Esto es salto. ¿Ves cómo subes para arriba? Por ahí se tiran ellos. Tienes que saltar ya... Ahí está. Comienza la partida. Chaleco. Chaleco. Y a punto. Te vendrán o larga o salto por estas puertas. ¿Ves esa ventana de ahí de tu izquierda? Sí. Se pueden colar por ahí. Así que vámonos los dos a punto. Amigos, ayudadme. Estamos jugando. Controla una cobaya y una mujer. ¿Has oído esa flens? Seguramente salto uno. ¿Vale? Otro larga. Uy, mi madre. Teníamos que haber calentado un poco, ¿verdad? ¿Vale? Casi lo mato. Eh, le he echado, le... Vale, tú guarrea. Guarrea. Que no te vea. No vayas a por él, ¿no, Mari? Ay, ay. Eso, corre, corre. Tú huye. Vale, tiene que ir a plantar la bomba. No vayas, no vayas, Mari. Eh, le he dado, le he dado. Bueno, lleva, lleva... Yo estoy guarreando a muerte. ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Está un tiro! Vale, ahora tienes que comprar su fusil. En plan la MP9 y el casco y el chaleco. Yo voy a pillar la nova. Venga, MP9. Va, Mishan. Bien. Eh, vaya piña. Uno muerto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena, Illo! No he hecho nada. Dios mío. ¿Me compro piña o algo? Eh, sí. Piña y la tiramos larga. ¿Tienes que correr? Larga. Uf, no sé si vas a atinar. Bueno, vale, tú guarda eso. No creo que vengan del tirón. Vale, meto una piña ya. ¿Ese humo es tuyo? No, no, no. ¡Eh, no! Mierda, le he metido 32. ¿Dónde está? Eh, estaba cerca del puto. Cuidado, la derecha. Sí. No creo que sepan que estoy aquí. La verdad. Bueno, dos contra uno y con escopeta. ¿Qué jodido lo tengo, Mari? Izquierda. ¿Vamos? ¿Buena? ¡Uy! ¡Vamooo! ¡Dios mío! La escopetilla de la vida, tío. ¿Qué más lo estoy pasando, Mari? Mari, yo creo que te va a dar la escopeta. No, ¿qué dices? Sí. Pero que eso le mete un escopetazo y lo matas, Mari. Vale, y pílate fuego, piñas, charco casco... ¿Me puedo pillar una M4? Eh, no. Utiliza la escopeta de momento. Vamos a ahorrar que si nos meten otra... Ya, pues acabo de comprarme su posición. ¿En serio? Ay, mi madre. Cuidado, salto. Bueno. A ver si me ha ido, eh. ¡Vamos! ¿Y el otro? ¡Que se ha pirado uno! ¡No me lo creo! A echar un vistazo. No va a ser que venga un bot. Te irá uno seguro, eh. Aquí hay uno. No sé si es... Hay uno todavía aquí. Nada, ni vaya. Simplemente aguanta en salto. Métete a salto. ¿Dónde estaban los barriles? Me la ha pegado. Madre mía, depende de ti. Yo creo que no se lo ha pegado. Madre mía, que depende de ti. ¡Y te has comprado una M4! Cuidado que tiran larga, eh. O sea, te pueden ver por la derecha, Mari. Ahí. Vale, las dan. Las dan por demás. ¡Izquierda! Oye, que solo era uno, tía. Nos ha matado a los dos. Bueno, me voy a pillar cacharro, eh. Yo voy a guarrear, eh. Haces bien. Una muerta aquí. Bueno. Métete en salto. No, no. Métete en salto el tirón. A ver, ¿salto qué es? Salto es donde has tirado antes el fuego. Lo veo. Eh, le he pegado, le he... Oh, tígueme nada más, tío. No me importa. Tengo mucho miedo, Mari. ¿No vienen a plantar? Tiene 30 segundos. ¡Vamos! ¡Qué buena, eh! ¡Uf! ¡Dale, Mari! Tu fusil, ¿no? Sí. Y vete a... Aquí, dentro. ¿Te metes por ahí? Está aquí. Vale. ¿Lo has oído? Sí. Bien. Mari, se te han colado. ¿Ves? Sí, lo tienes por ahí. ¿Bueno? No me lo creo. Eh, está aquí. Está dentro. Tendráis ahí por el mismo lado que antes, ¿no? Allá. ¡Vamos! Vamos a sufrir de terror. Cómprate todo, que es la última, eh. ¡Uf! Sustito. Vale, voy aquí a asfalto, eh. No creo que crucen aquí al fuego, ¿verdad? Mari, van a venir aquí, eh. ¡Vamos! ¡Fuelo! ¡Bagman en todas las rondas que le gane, tío! Vale. Equipamiento, clevar. Y corre para larga. Para larga es por la izquierda. ¡Mete fuego! Vale, entramos. Bueno, yo no veo nada, eh. La flash. Ay, mi madre, todo lo que falla. ¡Apúntete bien! Vale, uno muerto. Vale. Y el otro también. ¡Vamos, María, vamos, María del lado! ¡Por Dios! Uno, ocho. Esa, nueve. O sea, ¡ah! Hoy trece, uno. ¿Qué bien? ¿A nueve? Que sí, ya está. Nos queda una. Vale, píate su fusil y por salto. Las escaleras de la derecha. Corre, 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 corre. Derecha y todo recto por arriba. Venga, saca la arma ya. Aquí hay una, aquí hay una, María detrás. Ahí. ¿Buena? Por fin, que sí. ¡Ahhh! 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 Es la misma, pero cuando saltes mira hacia la ventana. Corre, corre. Entra tú primero, porfa. Eh, ¿para dónde era? Vaya, para arriba. No estás con brocha y con casco, ¿verdad? No vayas, no vayas. ¿Dónde está el fuego? Vale, sí que podemos, ven. Vale, espalda te va a venir uno, María. Por dentro. Ayúdame. ¿Vale? El otro está arriba, lo he visto. Voy a plantar. ¿Puro? Plantando. Pueden ir por cualquier lado. Vale, le he dado, eh. ¡Piña! ¡Uy! Vamos a por él, vamos a por él. Lo tengo, está ahí a la derecha. Derecha, 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 María. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío, por favor! No tienes ni rango, igual te lo dan. Igual tienes que ganarnos, eh. ¡Chicos! ¡Que nos la jugamos! 14-2, me tienen que subir ya, eh. Serían, supongo, que AKs, dobles AKs como mucho, eh. No me han subido, tío. No me lo creo. No me lo creo. A ver qué rangos eran. AKs, Laurel y AKs. Bueno, pues nada, chicos. Espero que os haya molado un montón la partida. Como ya veis, a Mari le cuesta muchísimo jugar. Pensad que nunca toca un ordenador. De repente le pones ahí un juego, se vuelve todo loca. Porque si no, esto sería lo dicho. Si veo que la apoyáis mucho, quizá vuelva otro día a jugar con Mari. De todos modos, no quiero jugar mucho con ella, un 2 contra 2. Porque le darán un rango mucho más alto del que es si siempre jugamos juntos. ¿Qué conlleva esto? Que cuando juegue sola, pues le van a poner la cara como un filete. ¡Nos vemos, Mari! Gracias por haber estado ya, amigos. Descripción, SkinClub, sorteo. Y hasta la próxima. ¡Adiós, Mari! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!